El dirigente radical Lucho Argañarás dijo que mañana es muy importante la reunión de los dirigentes de los distintos partidos de Juntos por el Cambio para la reconfirmación de ese frente. Mirá, creo que pasó algo auspicioso hoy, ¿no? Es que Sánchez con Murga se juntaron. Murga ya viene diciendo que él quiere participar de una elección. Entonces creo que lo auspicioso es justamente eso, de que hablan por lo menos de participar en una elección interna, que se tiene que realizar, pero lo más importante va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque mañana se reúnen los partidos que componen, los partidos fundantes de Juntos por el Cambio en Tucumán. Y eso es lo más importante, lo que va a pasar mañana, porque mañana es como que hay un sentido de pertenencia al espacio y van a asistir todos los partidos a decir, acá estamos, nosotros queremos conformar el frente junto por el cambio y los temores que muchos tenemos de que puede no armarse el frente electoral, bueno, quedarán de lado mañana, ¿no? Entonces, obviamente que después tendrán que fijar las reglas de juego, pero bueno, lo importante es tener frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!